Bueno, estamos acá en la Liga Verasorio de Fútbol, estamos con Marcelo Sánchez, un jugador muy conocido acá en la Liga Verasoro. Hoy de lado en frente, ¿por qué? Porque hace mucho tiempo que no juega, y hoy de vuelta en el fútbol, ¿no Marcelo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Palermo. Sí, de vuelta al ruego, como se dice, ¿no? Y después de nueve años sin jugar acá en la Liga, y tuve la invitación del grupo de muchachos estudiantes para jugar, y me sumé hacia ello para aportar un poquito de lo poco, mucho que yo sé, y contento por la invitación de volver a jugar acá en la Liga. Una gran experiencia plena de goles, que seguramente, digamos, los goles para estudiantes van a venir solitos, ¿no? Así es, Palermo. Tiene que venir, tiene que venir como en delantero que uno busca hacer, tiene que venir los goles. Seguramente que sí, es una ayuda muy grata para el club, porque hacía falta un buen nueve, un buen goleador como vos, que muchos años estuvo de la vereda de enfrente en el club atlético, y hoy está del lado de los colores del pincha, así que te agradecemos desde ya, gracias por volver al fútbol, y gracias por estar dentro de la Liga Verasorozina de Fútbol nuevamente, muchas gracias. Gracias a los muchachos estudiantes que me dieron la oportunidad de volver. Bueno, mucha suerte hoy y ganen, ¿eh? Listo, gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.